Kim Kardashian vuelve a ser rubia. ¿Será que las rubias se divierten más? La estrella del reality show Keeping Up With The E. Kardashian se ha vuelto a teñir su cabellera negra. La estrella fue para complacer a su pareja Kanye West. Según reporta People, Kim regresó al rubio porque es el favorito de su esposo. El rapero y la empresaria están celebrando su aniversario de bodas y ella se cambió el cabello como un regalo. Kardashian se tiñó de trigueña, su color natural, en marzo pero recién compartió una foto en Instagram como una diva platinada, me volví rubia de nuevo para mi aniversario. Es el favorito de Kanye, dice su mensaje. La estrella de 37 años dijo en Twitter que consulta con el rapero, de 40, a la hora de cambiar su look. Siempre le pido su opinión sobre todo y él me ayuda a escoger mis looks, tuiteó en enero. En el 2017, Kim sorprendió a muchos al teñirse el pelo de rubio platinado por primera vez. La fasionista trabajó con el estilista y colorista Chris Appleton cuando se hizo el radical cambio de imagen en aquel momento, haciendo una entrada triunfal con su cabellera rubia en la Semana de la Moda en Nueva York el año pasado. El propio rapero se ha teñido el cabello más claro, ninguno de los dos tiene miedo a la hora de experimentar con su imagen. Seguramente Kanye debe tener una sonrisa de oreja a oreja al ver a su esposa rubia otra vez. ¿Qué regalo le dará él por su aniversario? ¡Gracias!